Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En el Salmo 84, versículo 7, el Señor ha prometido que iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sion. Confía en la palabra, no somos como el cangrejo que vamos hacia atrás, no, vamos de poder en poder. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.